Hola, buenos días. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Seguimos con nuestras canciones y ahora vamos a grabar una canción de repertorio que es A Germanach. Dos compases de espera y la haré tres veces. Una cantando, la otra en boca cerrada y la otra ya cantando en más fuerte. Pues empezamos. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonarán de amor y de paz. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonarán de amor. A Germanach anirem caminant. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonarán de amor y de paz. A Germanach anirem caminant. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonarán de amor y de paz. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau. A Germanach anirem caminant. Sota un cel ben blau. Gracias.